El líder comunal de la vereda Cienegueta, en diálogo con nuestro periodista Damián Ramírez, expresó que son varias las necesidades de sus habitantes de este sector de la Villa de Céspedes. Una de las peticiones es contar con gas natural. A la espera de que entre en funcionamiento el Centro de Salud de la vereda Cienegueta, están los habitantes de este sector de Tuluá. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Acción Comunal. Entre ellas el Centro de Salud, que siempre hemos tocado las puertas del Hospital Rubén Cruz Vélez y de la Administración Municipal. Nosotros se nos remodeló, sí muy bonito el Centro de Salud, pero va a completar dos años de su remodelación sin que hasta el momento entre en funcionamiento. Son varias las necesidades de este importante sector del municipio Corazón. Bueno, la mayoría hay que desplazarse hasta el Hospital Rubén Cruz Vélez, hay que atravesar la ciudad porque nos encontramos de polo a polo y otros al Centro de Salud del barrio Victoria. Pero pues la mayoría son procedimientos que hay que hacerlos en el Hospital Rubén Cruz Vélez. Los más de mil habitantes que residen en este sector de la Villa de Céspedes coincidieron en que se hace necesario construir un nuevo puente para la vereda Cienegueta. Sí, ese también hemos venido solicitando a la Secretaría de Hábitat e Infraestructura hace más de dos años, o sea, no es un tema de ahora, la iluminación de algunos sectores muy oscuros. Entre ellos está el tramo que hay desde las piscinas de la Escuela de Policía hasta la Hacienda La Margarita, los tramos o los pasos de aquí de la Glorieta de la Doble Calzada. Son sectores muy oscuros donde ya se han presentado robos a habitantes de nuestra comunidad. Lo hemos solicitado, pero el tema de siempre es que no hay presupuesto, que hay que esperar, que eso está en un banco de proyectos, pero pues no hemos logrado tampoco en ese tema avanzar de esas iluminaciones, de esos tramos. Tenemos también, como se dice, el puente. El puente es un puente que ha estado toda la vida acá, o sea, nunca se le ha hecho ninguna reparación. Nosotros ya hemos solicitado a la Secretaría de Hábitat e Infraestructura que se repare el puente porque todos los días hay paso de volquetas, hay paso de maquinaria pesada. Centroaguas, creo, que vinieron, hicieron como unos muros ahí sobre el puente, pero no se reforzó. El líder comunal expresó además que se han hecho gestiones para que este sector cuente con gas natural, pero al parecer la vereda fue declarada zona de deslizamiento. Logramos el tema de gas hasta la Doble Calzada, ¿sí? Después ya empezaron el tema de que no, que no se nos autoriza de la Doble Calzada hacia arriba, que nosotros estamos, según el plan de ordenamiento, es que en zona de alto riesgo, en zona de deslizamiento, Senegueta es una zona rural plana, que no entiendo por qué siempre la respuesta es esa. Entonces, pues ahí seguimos haciendo gestiones con gases de occidente, con la administración, a ver si nos mandan entonces unas personas que hagan un estudio acá a la vereda y nos saquen de esa zona de, o sea, de los que nos dicen que estamos en zona de deslizamiento. ¡Suscríbete al canal!